La parroquia Tandapi fue declarada en emergencia, debido a las fuertes lluvias que afectan al sector, lo que ha provocado que muchas casas corran el riesgo de ser destruidas por el torrente del río. El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, organizó un comité interinstitucional para enfrentar la emergencia y evitar que se produzcan pérdidas materiales y humanas en la parroquia. Hoy nos estamos reuniendo con el alcalde, con las autoridades, con la jefatura política a tomar decisiones. De aquí vamos a sacar resoluciones, vamos a decirle a la Secretaría de Riesgos, que brilla por su ausencia, a que también esté presente y tome decisiones, pero vamos a analizar en conjunto, en conjunto, para ver qué es lo más prioritario por hacer, para tratar de que ojalá no tengamos hechos que lamentar. Es terrible, después de ese pequeño recorrido, es terrible la situación en Tandapi. Entonces, analicemos con los representantes de ustedes, en conjunto, el tema de manera general y luego tomamos decisiones. El señor prefecto, él toda la vida, así estés en las rascacielos, él siempre nos ha recibido, él es de nuestro pueblo y él está con nosotros siempre, solo que nosotros no sabemos llegar, no porque él no quiera recibir. Entonces, ahora, ¿cuáles pedidos? Señor prefecto y señor alcalde, también la señorita comisaria que nos visita, también, de que nos ayuden a solucionar. A pesar de que muchas personas, muchas autoridades dicen, ¿para qué construyeron las casas cerca del río? Cuando se construyó las casas, prácticamente el río no estaba al filo donde está ahora, solamente estaba a una distancia bastante, pero como ustedes ven, cada año tenemos ese problema, de que van comiendo la tierra y el agua le va afectando más y más y más y más. ¡Gracias!